en todo el mundo. Bien, cómo no, mis amigos. Hoy nosotros tenemos un programa muy particular. Pero bueno, trataremos de cubrir todo ese espacio. Uno de los primeros temas que tenemos acá en nuestro guión del día de hoy es el contagio por coronavirus. Sobrepasan dos centenas en la provincia de Duarte. Realizan un operativo de desinfección y fumigación en un grupo de marzo. Oigan, según el boletín número 23, el número de contagio del COVID-19 en la provincia tiende a 263 personas. Queremos hacer énfasis en términos oficiales. ¿Por qué? Bueno, hay personas que presentan síntomas de coronavirus, pero a las cuales se han realizado la prueba para confirmar o no el contagio. Lo que quiere decir es que puede ser el doble o menos, pero puede ser más alto de lo que acabamos de dar, 273 personas. Debido a la alta y preocupante cifra de 55 personas fallecidas, que también puede no necesariamente ser el real, el número oficial más alto en todo el país ha provocado que funcionarios nacionales visiten esta ciudad. El pasado jueves tuvo el ministro de salud pública, Rafael Sánchez, hizo una inspección por centros públicos y privados de esta ciudad. Además suministró mil pruebas rápidas para esta ciudad, cantidad que para unos sectores son insuficientes. Ayer domingo, la Comisión Nacional del COE estuvo en esta ciudad y junto a la Gobernación Provincial del Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud de Salud Pública, La Conexión de Amado parece que no está muy buena. Miren, amigos televidentes y equipo, yo pienso que para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, le llegó el momento más triste, cuando debiendo de tener una dirección real de autoridades, lamentábamos que se infectó por primero, uno de los primeros fue el director provincial y el director regional de salud, los dos. Y siendo uno de ellos infectólogo, como Morissetti, el gobernador, el jefe policial, porque me dicen que mi primo, mi amigo y primo chino, ha sido sustituido producto de que fue diagnosticado con COVID. Así es. Y cuando nos llegó el problema, atacando directamente a la línea de mando de la ciudad y de la provincia, a la línea de mando completa. No quedó uno. Y de hecho, hacer el crossover, como dicen algunos, de la de la de la atención directa a San Francisco, que se convirtió entonces en una situación comunitaria, conviviendo con nosotros en el ambiente. Allí encuentro yo uno de los principales problemas que ha tenido San Francisco y la provincia de Duarte y por ello se ha convertido en uno de los puntos más penosos. Y estamos en una etapa que, vuelvo y repito, nadie nos sabe decir si estamos en pico o en qué etapa estamos. Mira, hay un punto interesante que Frances plantea, que es una de las preocupaciones que tenemos y que tiene mucha gente en San Francisco de Macorís. Lo que pasó en principio con las autoridades del pueblo y lo que de alguna forma entendemos que ha venido pasando con el tema del COVID y medidas estrictas que nosotros pensamos que se han debido de tomar en San Francisco de Macorís. Señores, la cantidad de muertes que nosotros tenemos por los contagios que hay es muy alta, es muy elevada. Estamos por encima del distrito en muertes, estamos por encima de Santiago por muertes y la cantidad de casos de nuestra ciudad es menor que la de ellos. O sea, hay una situación que tenemos acá. Hay una realidad de que estas estadísticas muestran un porcentaje altamente letal para nuestra ciudad. ¿Qué está pasando en San Francisco de Macorís? Que se han muerto tantas personas y hay que tener ojo con esto. O sea, esos datos ofrecidos, como bien ha dicho el ministro de Salud Pública en otras ocasiones, estos son los que yo tengo que dar porque estos son los casos confirmados. Pero sabemos que hay una cantidad de gente que ha muerto con los síntomas, que realmente no son los 54 que se ofrece de manera oficial. Por un asunto de pruebas, lógicamente no pueden decir fue por COVID, pero los síntomas que presentan estos ciudadanos a la hora de entrar al centro o que mueren son precisamente de coronavirus. Ante todo esto, una preocupación que tiene el pueblo, que tiene el país, si se quiera, a través por las medidas que ha buscado hacer el ministro de Salud, de la intervención en San Francisco de Macorís, que lo vimos en el día de ayer, la primera vez que vino, que no entiendo que nos surgieron muchas cosas de esa primera visita. En el día de ayer, ¿cómo van a impactar esas mil pruebas? En principio se habían dicho dos mil, pero ahora fueron mil. O sea, en el caso de las autoridades locales, la alcaldía, el mercado municipal, tomar mayores restricciones en nuestra ciudad. Por ejemplo, Santiago Abel Martínez solicitó un estado de emergencia por 100 días, de hecho se le fue aprobado. ¿Qué se está haciendo en San Francisco de Macorís para contrarrestar esta pandemia? Que en el caso, en el país, somos uno de los pueblos, el pueblo más afectado, tanto en tasa de mortalidad y el contagio comunitario o local que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, mira Carolina, Francis, Yerlán, Amado. Fueron este San Francisco de Macorís fue uno de los primeros pueblos. Ahora es que anuncia el ministro que trajo mil pruebas rápidas a San Francisco de Macorís. Casi un mes y medio después. Las medidas que se han anunciado ahora, que se van a hacer, de apostar lugares estratégicos para hacer pruebas rápidas, son medidas que debieron de hacerse hace ya un mes y medio atrás. Ahora, con ese retraso, estos datos oficiales que hablan de 200 y algo de casos, 257, mal no recuerdo, eso es lo que han podido accesar a las pruebas, los que han podido accesar a las pruebas. Y este dato de los 54 fallecidos, pues hoy, también está cuestionado. Porque aquí somos un pueblo prácticamente que la mayoría de las personas se conocen y saben por qué está muriendo la gente. Y ya en abril, solamente iban 63, en marzo, 63. Y en lo que va de abril van 46. 46 en lo que va de abril, 109. Él todavía está hablando de 54. Bueno, las pruebas oficiales. Ahora, el tratamiento que se le dio a la enfermedad, a la pandemia, al coronavirus, al COVID-19, tanto de parte de la población, con falta de disciplina, por falta de misma, muchas veces de conocimientos, por esos lugares estratégicos que tú mencionabas, y también por parte de las mismas autoridades. Un manejo donde nos encontró a nosotros hasta sin materiales en los centros médicos. Nos encontró a nosotros sin un medicamento para el protocolo que se estaba administrando. Nos encontró a nosotros sin una mascarilla en los hospitales y en los centros clínicos. Entonces, todo esto se ha conjugado. Y yo diría que para la situación y lo terrible que es el COVID-19, yo diría que algo nos está ayudando a nosotros. Porque las condiciones que hay de insalubridad y de la falta de disciplina y todas las condiciones que hubieron al principio de falta de respuesta de ese sector salud hacia la población, también es fuerte. Debió de estar incluso más grande. No es que uno lo quiera, pero debió de ser así. Y tú tienes ahí el ejemplo de los médicos que están contagiados. Incluso hasta el doctor Bonilla está contagiado. Está en cuarentena en su casa. Y hay doctores, hay enfermeras, y hay de esa línea de combate contra el COVID que todavía no le han podido hacer las pruebas. Entonces, los primeros que deben de hacerse las pruebas son ellos y protegerlo a ellos. Porque ellos nos están ayudando a nosotros y protegiendo a nosotros. Bien, señores, miren, con relación a todo, a la cantidad de fallecidos y el por qué aquí está muriendo mucha gente, todavía es una gran incógnita que incluso deben hacerse las autoridades. De por qué, por ejemplo, en el Distrito Nacional, habiendo una cantidad mayor de contagiados, por lo menos en números, hay una tasa de mortalidad inferior. Nosotros nos comunicamos con una fuente, cuando hablo de una fuente, estoy hablando de médicos, al interno del Hospital San Vicente de Paul, lo que le están dando seguimiento a los casos, y le preguntaba qué es lo que está pasando, que si es que no tenían la indumentaria, que si es que no tenían los medicamentos. La información que me pasan es que se les está suministrando el tratamiento a los pacientes como manda, ¿verdad? Tanto la parte de la, creo que la hidrocloriquina es lo que se llama, que es el tratamiento que se está utilizando. Pero lo que nos dice es que la mayoría de personas que están yendo llegan deteriorados. Eso es muy importante informárselo a la población. Claro, esto lo digo para la persona que le interesa realmente enfocarse en su vida. Según la información que tengo, es que los pacientes están llegando muy deteriorados y una gran cantidad de ellos diabéticos e hipertensos, que cuando llegan están en muy mal estado. Y desde... Voy a aportar algo ahí, Gerlán. Van 13 personas que fallecen en su casa, tanto en marzo y abril, juntando los dos meses. Correcto, 13. Entonces, miren qué pasa. El llamado que nosotros le vamos a hacer, en el caso nuestro particular, es si usted tiene los síntomas, no se quede en su casa. Vaya derecho al Hospital San Vicente de Paul, a los que están aquí, o vayan a los hospitales públicos. Entonces, ya me informan que el Centro Médico Siglo XXI también está recibiendo a los pacientes. Pero es importante que se aclaren. Y aquí voy a hacerle una crítica al Ministro de Salud, como que se aclare si el Estado realmente está subvencionando al Centro Médico Siglo XXI para la gente saber si puede arrancar para allá y para el hospital. Porque veo que, por ejemplo, le dan un seguimiento constante y entonces nos gustaría saber si realmente la gente puede ir de manera gratuita al siglo XXI. O si no, pues entonces para que para que vayan al hospital es importante que se le informe a la población. Pero... Ya, ya, perdón. ¿Tú te refieres al plan del gobierno de dar, de que sea de manera gratuita, todos los tratamientos y atenciones relacionadas al COVID? Ah, exactamente. Con seguro o sin seguro. Al COVID. Porque, por ejemplo, yo he visto que el propio ministro ha dado, ha lavado la gestión del siglo XXI, pero como que yo entiendo como que deberían focalizarse en la parte pública. Es lo que yo entiendo. Ojo, esto no es una crítica al siglo XXI, porque hay gente ahí que de una vez se le... Se le enchina la piel cuando uno dice las cosas. No. A lo que me refiero es a por qué... Un momentito, Francis. A por qué el gobierno se ha enfocado tanto en la parte del siglo XXI y no del hospital San Vicente de Paul, que es el que le corresponde a él. Incluso vi que se le hacían crítica en las redes sociales con relación a eso. Como que él alababa la gestión del siglo XXI, pero entonces como que criticaba la gestión medio del hospital. Pero entonces es que tu prioridad debe ser el hospital, que es el público, que es el que... Para lo cual ustedes manejan los fondos. Pero bien, sería importante que más adelante las autoridades expliquen eso. La parte del siglo XXI, si la gente puede ir ahí o si la gente debe dirigirse de manera directa al hospital San Vicente de Paul para que la gente esté clara. Pero usted no se quede en su casa. Si usted tiene los síntomas y usted es hipertenso, usted es diabético, tiene otra enfermedad crónica, no se quede en su casa porque se va a morir en su casa. Vaya al hospital. Vaya al hospital para que lo atiendan. Que todavía, según otras informaciones, hay capacidad todavía en el hospital San Vicente de Paul para recibir pacientes. Bueno, hay una cosa... Espérate, Francis. Déjame concluir con el tema. Lo que quería aclarar... Ajá. A ver, don. Dale, dale. Dale, dale, aclara. Lo que quería aclarar es que a lo que se refiere Yalian es que, recuérdense que la visita que hizo de intervención en el Ministerio de Salud era que tenía ya contratado dos clínicas, dos clínicas privadas para integrarla al sistema de salud pública y que estaba avalado por el Estado. Es decir, que eso tiene la característica del hospital, pero como es de gestión privada, es una combinación gestión privada pública. Pero entonces, Francis... A partir de aquí, yo entiendo, Yalian, que eso tiene una connotación pública. Pero yo le pregunté, yo le pregunté a una persona autorizada del siglo XXI, explícame esto, ustedes están ahora en función pública, ¿cómo es esto? Porque el gobierno anunció la contratación de clínicas privadas para... ¿Y sabe lo que me dijo? Que no, que eso no era un hospital. Entonces, lo que yo quiero es que se le explique al pueblo ¿cuál es la función ahora mismo del siglo XXI para que la gente esté clara? La gente tiene derecho a saberlo. Bueno, miren, con relación al tema que estamos tratando, yo he escrito aquí cinco aspectos que pudieran parecer interesantes. ¿Por qué hemos llegado aquí? Doscientos y pico de infectados, cincuenta y tantos fallecidos, por varias cosas. La falta de la ejecutoria de las autoridades locales. Como dijo Francis en su intervención, aquí salió de combate el simple, el director regional del Servicio Nacional de Salud Garabó, salió el director provincial Morissette, Morissette, salió el gobernador, el gobernador, el jefe de la policía. Óigame, las autoridades locales, las que están llamadas a enfrentar la situación, a saber dónde está cada cosa, no estaban. Incluso, quienes sustituyeron a los de salud no son ni siquiera franco-macorizanos, no son ni siquiera de aquí. Lo que quiere decir que esas circunstancias que he mencionado afectan. Lo mismo que la indisciplina local ha sido clave para eso, porque la gente no cree que lo que está pasando es real. Amado, perdón, pero es en el país completo, esa parte ciudadana. Pero estamos hablando de San Francisco, Carolina querida. Estamos hablando de San Francisco. A nivel del país. ¿El qué? Entonces estamos hablando de San Francisco. O sea, estamos hablando de San Francisco y aquí ustedes han visto que ha habido una gran indisciplina. O sea, eso es indefendible, Carolina. Eso no es defendiéndolo, sino que es un elemento que se ha dado en el país completo. Entonces, yo creo que ese sea el que sume a la cantidad de casos. Pero es que nuestro nicho de opinión está dado en San Francisco, en este tema. Por eso yo he hablado de eso. Entonces, la incapacidad para orientar de políticos, autoridades, ministros eclesiásticos, creadores de opinión. Señores, nadie ha salido a decirle a la gente cómo debe actuar, cómo debe hacer las cosas, a excepción de anuncios en redes, a excepción de la televisión, este canal que se mantiene cada 12 o 13 o 15 minutos dando un bloque de orientación, digamos, con una serie de anuncios institucionales en ese sentido. Lo que quiere decir que usted no ha visto a los políticos locales salir y decirle a la ciudadanía en un video, en una locución, qué sé yo, cómo debe de hacer, porque hay gente que la gente lo sigue. Hay gente que la gente le cree. Hay gente que son líderes comunitarios, líderes eclesiásticos, líderes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos dedicado mucho a criticar al gobierno, nos hemos dedicado mucho a criticar al ministro. Unos zapatos en los que yo no quisiera ver a mi peor enemigo, porque debe estar pasando un gran, por un gran karma, él y su familia. No se ha sabido manejar. Sí, pero nadie piensa en eso. Somos egoístas, somos muy egoístas, igual que el amigo aquel que publicó un video, el señor este que decía que no tenía el confort en Aguayo, su irresponsable, su egoísmo pudiera matar su familia y él no se da cuenta de eso. Pero bueno, ese no es el tema. Cuatro, manejo inadecuado. Manejo inadecuado por las autoridades porque definitivamente no se puede negar que las autoridades se han manejado de manera inadecuada. Y como quinto punto, la falta de previsión. No, no, no predimos a tiempo a partir del momento de las elecciones previo, durante y después debimos haber comenzado a tomar medidas a todos los niveles y eso provocó, eso provocó lo que está pasando. ¿Cómo llegamos aquí? Estas cinco, seis cosas que he mencionado tienen mucho que ver de cómo llegar. Yo lo que me pregunto ahora, ¿cuándo fue que perdimos la cordura? ¿O si la tuvimos alguna vez? Qué pregunta, ¿eh? En mi tiempo voy a abordar algunos elementos en torno a esto, o sea, qué ha pasado con San Francisco de Macorís y las autoridades, o sea, todo lo que ha acontecido o todo lo que ha acontecido hasta este momento y el por qué tenemos la situación en nuestra ciudad es sumamente preocupante, señores, no es un asunto de alarmar a quienes nos ven o nos escuchan. hemos visto medidas, por ejemplo, cuando te refieres, Amado, a lo de, o sea, qué se ha hecho aquí directamente en San Francisco. Vimos que en principio habían guaguas anunciadoras desde el Ministerio de Salud por los sectores, por acá, por las urbanizaciones, diciéndole a la gente un mensaje que no salga de su casa, algún tipo de campaña de comunicación. Más allá de esto, del proceso de fumigación que se hizo este fin de semana y que se había estado haciendo hace unos 10 o 15 días atrás, ¿qué más? O sea, ¿qué más podríamos citar? Las mil pruebas que se realizaron en el día de ayer, ¿cuántos meses tenemos ya con el problema encima? ¿Qué se debió de hacer con esas autoridades que fueron sacadas de circulación en el sentido de que salieron positivas y que no podían seguir ofreciendo una labor? ¿Eran las personas de San Francisco de Macorís que debían de ponerse en el caso de salud cuando hablamos de la Provincial de Salud, cuando hablamos de los Servicios Nacional de Salud, ¿qué impacto tiene el hecho de que traigan una gente que no es de la ciudad y que posiblemente una de acá conozca la génesis de San Francisco de Macorís, conozca sus sectores, el comportamiento de nuestros ciudadanos? ¿En qué relevancia tiene esto? ¿El hecho de que sea una gente de aquí o que sea traída desde Santo Domingo? Otro de los aspectos que podemos citar es el hecho del comportamiento irresponsable que el ministro nos ha dado duro, nos ha dado, cierro ahí frase, nos ha dado duro en este sentido, no, porque los franco-macorizanos esto, esto es el país completo. Carolina, si tú partes, bueno, sí, sí, adelante, Carolina, terminaste. Sí, si tú partes de lo que yo hablaba al inicio o de mi comentario, ya no se trata de si son de aquí o de allá, es que se formó una crisis en torno a la crisis, ¿por qué?